1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, maracas 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, bongo hora 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 guitarra, 3 hora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 clave hora 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 vaso 5, 6 2, 3 5, 6, 7 2, 3 5, 6, 7 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 conga 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 piano tumbao 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 timbal y campana timbal 2, 3 2, 3 2, 3 6, 7 2, 3 6, 7 2, 3 a solo timbal 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 a solo trombón 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 flauto 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 trompeta ahora 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 ¡Vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 Clave, bongo maracas y vaso tumbadoras vaso maracas y clave tumbadora tumbadora campana vaso guiro 3 timbal campana vaso tumbadora y guiro maracas piano tumbadora guiro maracas piano 5, 6, 7 E 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 a solo piano así no más eso 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Todos los instrumentos fueron ejecutados por el Bernatien, espero que les haya gustado la lección de Rítmica Cubana, así que nos vemos en la próxima lección, gracias.